El perro Esa es la casa de Cristiano, ¿no? Sí ¡Ya está, Katy! ¡Ya está! Tía, qué huevos, ¿eh? Sí, pues... ¡Ha salto! ¡Ay! Porque una vez que te arrepientes ya... ¡Mira, mira, la chica ahí ya! ¡Qué fascista! ¡Mira, mira, mira! Un patico, ¡pon! Parece una ranilla ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, no es que ha caído así! ¡Pah! ¡Pah! Bueno, estaba acojonada, ¿no? Lo siguiente. ¡Muy bien, Katy! ¡Muy bien, Katy!